Bueno, en el piso lunar de esta onda encantada del perro aparece el King 171, que se llama Mono Lunar Azul y que va a aparecer el día 9 de abril del 2024, que nos invita a identificar cuál es el desafío, cuáles son los obstáculos que nosotros vamos a tener que superar para poder cumplir con este propósito del amor incondicional. Entonces, la respuesta viene dada por el mono con su acción de jugar, con su esencia de la ilusión y con su poder de la magia, lo cual está codificado en la afirmación del King, en la afirmación diaria, que nos dice, yo polarizo con el fin de jugar, estabilizando la ilusión, sello el proceso de la magia con el tono lunar del desafío, me guía el poder de la abundancia, que es el poder de la noche. Entonces, el mono lunar nos pregunta cuáles son los retos que tenemos que hacer o superar, cuáles son los obstáculos que tenemos que superar para poder cumplir con este amor. Entonces, lo que nos dice el mono, nos dice que tenemos que aprender a jugar, porque el amor incondicional lo aprendemos cuando estamos jugando, cuando nosotros amamos de verdad lo que hacemos, parece como un juego y esto genera un halo de ilusión que en el fondo permite que la magia suceda. No sé si le ha pasado cuando ustedes están jugando a un juego que les gusta y en el fondo pierden la percepción del tiempo y ese juego terminan amándolo porque en el fondo están muy embebidos en este proceso, aparece magia, aparecen como habilidades que nosotros no creíamos que teníamos. Eso mismo tenemos que llevarlo a nuestro juego de la vida real, ¿cierto? Como Fede Cabán nos dice, el encantamiento del sueño es un juego de rol, pero de la vida real. Tenemos que llevarlo a la vida real y comprometernos con este proceso de conocimiento a nosotros mismos. Cuando jugamos y nos entretenemos, en el fondo nos amamos a nosotros mismos y ese es el primer paso para amar a los demás. En el oráculo, la quinta fuerza, como decíamos, está guiado por el poder de la noche, ¿cierto? El poder de la abundancia, que en el fondo nos dice que en la medida que nosotros juguemos a lo que amamos, va a haber abundancia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a estar equilibrados, vamos a estar sintonizados y vamos a permitir que el flujo de la abundancia aparezca. Vamos a estar apoyados por el poder de la elegancia, que es el poder de la estrella, porque en el fondo cuando nosotros jugamos a lo que nos gusta con amor, brillamos, ¿cierto? Brillamos y ese brillo se hace notar y se hace ver en las realidades que estamos experimentando. Vamos a estar desafiados por el poder del nacimiento, que es el poder del dragón, que en el fondo nos va a entregar todo lo necesario, nos va a entregar la nutrición a nuestro ser para que este juego sea lo más puro posible y así podamos guiarlo hacia el propósito, que es el amor incondicional del perro. Y que el perro aparece como el poder oculto. Veíamos en el piso anterior que el oculto era el mono, entonces aquí como que se dio vuelta, porque en el fondo el juego verdadero es el juego que amamos. A mí me gusta mucho el fútbol, por lo tanto me gusta mucho poner esto de ejemplo, en donde los jugadores que de verdad son buenos, que son grandes jugadores, en el fondo aman al deporte como si fuera lo único en la vida. Y en el fondo esta es la enseñanza, que cuando nosotros jugamos nuestros juegos tenemos que jugarlos desde el corazón, porque de esa manera vamos a poder lograr llevarlos al siguiente nivel, que en el fondo el siguiente nivel significa llevarlos hacia el lugar de la zona en donde nosotros nos sentimos conformes, nos sentimos bien y valorados por todo lo que hacemos. Bueno, en la cosmología pulsar de la onda encantada, el mono lunar aparece en la primera dimensión de la vida, que conecta el piso lunar con el piso rítmico con el piso planetario, en donde en el piso rítmico aparece el poder de la visión de la isla y en el piso planetario aparece el poder de la autogeneración de los cambios de la tormenta. Por lo tanto, el mono, ¿cierto? Se iguala con el poder de la visión, el juego se iguala con el poder de la visión y se manifiesta este desafío a través de los cambios. Es decir, vamos a estar preparando un cambio, un cambio de juego, ¿cierto? Para que de verdad este proceso de expansión del amor incondicional se lleve a cabo. ¿Les parece que vayamos al siguiente piso?